Existen muchas voces antes de salir a la cancha. Las voces de ánimo. Las voces de ánimo. Vamos muchachos con todo. Vamos a salir con un sistema 4-4-2. Y cuando el árbitro da la señal, comienzan las voces de esfuerzo. ¡Eso es un, 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 un! ¡Ya pásamela, pero pásamela! Toda la emoción de los protagonistas de la Copa Coca-Cola a partir de ese momento. ¡A partir de ese momento! Y inicia Voces de la Copa Coca-Cola Presentado por Coca-Cola. Bienvenidos a esta sección. Llamado a voces de la Copa Coca-Cola porque tenemos mucha información que darles a todos ustedes. Todo el repaso que hemos estado haciendo en las últimas semanas de lo que es esta gran edición de la Copa Coca-Cola 2015. Y se encuentra con nosotros Don Gustavo Guillén que es el gerente de comunicaciones centroamérica de Coca-Cola que nos acompaña para darles muchísima información. Don Gustavo, bienvenido a Examarilla. Gracias, Erika. Muy contentos. Ha sido una semana intensa y nos esperan dos semanas todavía más intensas porque tenemos justamente las últimas eliminatorias de la próxima semana y una gran final de 3 de junio en donde una acudida la invitación para que todos se apunten y vivan con intensidad como estos jóvenes han vivido la Copa Coca-Cola 2015. Correcto. Bueno, creo que debemos empezar por actualizar a todas las personas que nos están viendo cómo ha transcurrido esta semana en la eliminatoria que había para esta semana pactada. Así es, mucha pasión. Recordar que siempre habíamos dividido el país en varias regiones y teníamos un proceso clasificatorio en donde cada una de estas regiones se iba a tener un representante. Ya el día de hoy justamente cerramos con cuatro clasificados. Tenemos el equipo clasificado por Alajuela que es el colegio de Alfaro Ruiz. Tenemos el equipo clasificado por Limón que se clasificó justo hoy que es el colegio deportivo de Limón. Ya tenemos el equipo clasificado por Punta Arenas que es el colegio José Martí. Y finalmente el equipo clasificado por San José que precisamente es el colegio de Limón Grande de Pavas. Esto ocurrió justo al día de hoy. Hoy tuvimos el clasificado de Limón. Bueno, próxima semana ¿qué nos espera? Justamente tenemos la clasificatoria en Heredia. Vamos a estar en el estadio Rosabal Cordero con los equipos de Heredia para ver quién va a clasificarse por esta región. Adicionalmente tenemos la clasificatoria para el caso de Cartago en el fello Mesa. Los días de lunes a jueves vamos a estar precisamente en este proceso de clasificación. Y los seis equipos ya clasificados los vamos a ver justo hoy en el próximo 29 de junio en donde vamos a tener ya lo que va a ser la final de la fase regional que es la antesala a los equipos que se van a clasificar a las semifinales que son el 3 de junio. ¿La semifinal se juega propiamente también el 3 de junio? El 3 de junio es un día de una agenda muy intensa que arranca a las 8 de la mañana. De hecho, una invitación a todos para que nos acompañen. Los partidos de Copacuacuola nos llenan, consultan, son abiertos al público. Cualquiera puede llegar a apoyar, no solo esos colegios, sino que tenemos a las familias, a los colegios, a las comunidades. Cualquiera puede asistir. La próxima semana invitados desde ya, los sábados de Cordero, fello Mesa, de lunes a jueves vamos a estar ahí con esos equipos. Y adicionalmente el 3 de junio, que es la gran final, vamos a arrancar 8 de la mañana, Estadio Morera Soto. Tenemos un concierto con Ojo de Güey donde van a estar todos los equipos. Quisimos hacer el concierto precisamente antes de la semifinal y de la final para poder calentar no solo físicamente, sino emocionalmente a todos estos jóvenes que están dándolo todo por el fútbol. Arrancamos 8 de la mañana con Ojo de Güey, luego tenemos primera semifinal, seguido de la segunda semifinal. Evidentemente los seis equipos juegan cuatro, que son los que van a pasar la fase regional. Y a eso de antes de mediodía tendríamos la gran final y posteriormente la premiación. Excelente. ¿Cómo le han comentado, usted que estaba cerca de todo lo que ha estado en el material de la organización? ¿Qué le han comentado? Tal vez los equipos que ya van caminando, que ya se les ha dado la clasificación, que ya está buena expectativa, bueno, ¿con quién me tocará? Así es. ¿Cómo ha ido toda esa expectativa? Porque bueno, los premios que ya tanto los hemos repasado son chivísimos, ¿no? Y obviamente esa motivación ya al clasificar en la zona regional pues va creciendo. Yo creo que los jugadores dejan todo en la cancha y más bien cuando ya se declarará a final la expectativa y la emoción sube todavía un más. El nivel de pasión que se respira después de cada partido todavía es mucho más intenso. Evidentemente al ya saber quién es certificado por San José o de Alajue o de Cartago, ya los mismos colegios empiezan a hacer sus apuestas. Yo estoy más... Soy menos malo, más bueno que el otro. ¿Quién tiene más chance de poder ir a Chile a la Copa América? Que es de los grandes premios que mencionabas y que hemos tenido oportunidad de discutir previamente. Poder ir a la Copa América a ver la final, poder tener un campamento de fútbol con Iván Zamorano hace que la gente de Nicolás Grande de Paz, de Limón, la gente de Alfaro Ruiz y José Martí, esperando quién va a resultar de Dícatago, le apuesten al todo por el todo. Realmente la emoción se siente cada vez más, es una intensidad aún mayor y la emoción también es nuestra porque estamos acompañando a estos equipos, estamos acompañando a los colegios, estamos acompañando a las familias que llegan también a darlo todo, desde las graderías apoyando a sus equipos. Muy contentos. Realmente la respuesta ha sido formidable. Realmente la expectativa está ahora en ver quién va a quedar por Heredia y quién va a quedar por Cartago. Y nuevamente aquí nada está escrito, cualquier cosa puede ocurrir. Tradicionalmente Copa Coca-Cola ha sido, los equipos que han representado a Costa Rica han sido equipos porteños, Punta Arenas en las dos últimas ediciones se llevó la representación por Costa Rica. que realmente siempre ha existido como esa intriga de que si nuevamente Punta Arenas va a seguir nominando la representación del país, no lo sabemos, pero del lado nuestro preparamos todo para que puedan ir a Chile ahora en el mes de junio y la gran sorpresa es que también uno de los 700 jóvenes que participó de los 48 equipos lo vamos a poder llevar a Alemania a otra historia de un nivel en donde va a poder compartir con jugadores de toda la región latinoamericana y del mundo y adicionalmente recibir otra clínica de fútbol pero en este caso de parte que nada más y nada menos del cuerpo técnico de la selección alemana de fútbol que ganó Brasil 2014. Es el que yo me voy a querer ganar. Si hubiera tocado estar en la Copa Coca-Cola este año es el que yo me voy a querer ganar yo. Pero bueno, Don Gustavo, recordemos a la gente lo que se viene para la próxima semana Heredia y Cartago la eliminatoria para sacar ya a los ganadores regionales que irían a la próxima rola. Todos invitados. Estamos en Heredia, lunes y martes a partir de las 8 de la mañana en el Zaval Cordero. Los esperamos miércoles y jueves en el fello Mesa Cartago partidos a partir de las 8 de la mañana. Viernes nos reunimos nuevamente en Galajuela, Morera Soto. Los seis equipos ya clasificados participan con la fase regional. Luego tenemos los últimos cuatro que van a participar en las semifinales. Primera semifinal y segunda semifinal evidentemente. Y el equipo ganador de cada una de las semifinales 3 de junio, gran final, concierto, premiación, vamos a tener portero menos vencido, juego limpio, evidentemente campeón y subcampeón. Y adicionalmente viaje a Chile y el... Copa América y campamento en Alemania para que el jugador que sea el divertido. Excelente. Bueno, la expectativa crece cada vez más. Creo que es emocionante ver cómo ya los equipos van saliendo clasificados, ya los chicos se siguen preparando. El 3 de junio va a estar voladísimo, la verdad que sí. Va a estar excelente. Y pues bueno, que sea la Copa de la Rola. A jugar muchísimo y a ponerle muchísimas ganas, muchísimo esfuerzo y muchísima dedicación porque el premio es excelente. Y pues bueno, saldrán premiados los que mejor se preparen. Los que mejor ven y los que tengan la mejor estrategia porque ya estamos viendo que los que ya clasificaron están muy atentos a qué va a pasar la próxima semana. Nos ha gustado, muchísimas gracias. A vos, Eric. Pura vida. Y les estaremos informando cada calle, por supuesto, de la Copa Coca-Cola 2015 que se está poniendo buenísimo. Vamos a ver con música, ya venimos con más de Hexamonía. Expresas el esfuerzo de muchas maneras. Y aquí estoy solo, con fórmete solo para cualquier más se me va, se me va, pasamela. Y todas esas voces regresarán pronto con más información de la Copa Coca-Cola. Esto fue Voces de la Copa Coca-Cola presentado por Coca-Cola.